¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Clash Royale y esta vez soy yo, Juanfranc Y como veis me he creado una cuenta nueva, principalmente iba a ser una cuenta nivel 1 que iba a llegar a Arena 5 Al final pues me dijeron los del clan que las viense de nivel, así que de momento es nivel 4, está en 1624 trofeos Y hoy os vengo a enseñar una curiosidad bastante... Llegué con este mazo y ahora me voy a enseñar la curiosidad de poder hacer, por así decirlo, torneos siendo cualquier nivel Pues ahora me movéis un nivel 4 y voy a conseguir crear un torneo, siendo nivel 4 y por cualquier nivel podéis crear un torneo Simplemente vosotros, si movéis así os dais cuenta de que se queda lápiz en la pantalla, ¿no? Pues lo que tenéis que hacer es aquí darle a, como veis, aquí aparece crear torneos Si le dais aquí, oh, se desbloquea el nivel 8 y si le volvís a dar no os pasa nada Entonces lo que tenéis que hacer es cerrar el juego, ese dais veo yo Tenéis que abrir el juego, yo es para enseñaros que no se podía Y a ver, carga el juego Y venís aquí, miráis así y le dais a crear torneo Y da igual el nivel que seáis Que... vais a poder crear el torneo, así que... Es... está chetadísimo porque es un bug, así que de momento si podéis aprovecharlo Y realmente nada más chicos, ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, comentar y suscribiros Adiós